Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera lección y al primer vídeo de este curso de nivel intermedio gramatical para adultos. Es cuando utilizamos el verbo have o to be, porque hay ciertas expresiones que se utilizan con el verbo to be y otras con el verbo have, y sin embargo se pueden traducir, digamos que en español siempre utilizaríamos el verbo tener, pero en inglés no correspondería al verbo have o have got en ese momento. Aunque esté a un nivel intermedio, a veces seguimos arrastrando ciertas confusiones de unos niveles más bajos. Entonces, bueno, a nivel general podemos decir que el verbo to be, I am, you are, you... La opción es que el have o el have got, que es lo que dicen más los británicos, se utiliza básicamente para expresar posesiones. Y son posesiones que son materiales, generalmente.